La actividad minera no la debemos descartar. El error en Mendoza es decir minería sí, minería no. Tenemos que ser conscientes que sin minerales toda la vida que conocemos nosotros es imposible. Lo que debemos buscar es un equilibrio entre lo que es hacer una minería no contaminante pero sí desarrollar la actividad económica. El Partido Demócrata no está ni en un extremo ni en el otro. Estamos tratando de que se desarrollen actividades económicas que haya puestos de trabajo y que se generen realmente nuevas actividades porque mantenernos siempre con la misma matriz productiva en Mendoza nos está estancando. Entonces tenemos que buscar alternativas. Un ejemplo de la minería que yo siempre digo es no solo hay que pensar en la minería que extrae. Por ejemplo, si hablamos del cobre que hay enormes yacimientos de cobre en Mendoza nosotros podríamos tener toda la producción de cables de cobre en la provincia de Mendoza toda la producción de motores eléctricos en la provincia de Mendoza. Entonces no solo hay que pensar en la parte extractiva porque si no uno se hace la idea de que nos van a dejar un enorme pozo contaminante y no van a dejar ninguna actividad digamos consecuente con esta producción. Y no es así. Se puede hacer la parte extractiva condicionada a, digamos, etapas secundarias que dejan mucho valor agregado. Entonces este ejemplo del cableado de los motores eléctricos lo hicimos hace muchos años con Yesos Nauf. Yesos Nauf fue una empresa holandesa que vino a Mendoza y nos propuso extraer yeso de una mina de yeso que hay en Mendoza pero también instalaron la planta en Luján de Cuyo donde hacen todas las placas para la construcción que se utilizan en la Argentina de yeso inclusive exportan placas. Entonces tenemos la extracción de yeso y tenemos la fábrica productora de placas. Yo creo que este es el enfoque que le debemos dar a la minería con actividades secundarias y por supuesto tratar de todos los medios de que no sea contaminante y siempre con el concepto de que nuestra generación le tiene que dejar a las futuras generaciones un suelo en mejores condiciones de lo que lo heredamos. Esto es un concepto básico como para decir bueno, voy a cuidar el medio ambiente para que aquellas generaciones que vengan atrás nuestro tengan mejores posibilidades de producción y de desarrollo que nosotros. Así que este es un poco el concepto con respecto a la minería que quisiéramos implementar el Partido Demócrata.